Betty Boo, de Claudia Piñeiro, capítulo 8 Pantalón negro y una blusa vaporosa, que no sea transparente, pero sí sugestiva. Esa fue la indicación de Paula Sibona con respecto a lo atuendo que debía ponerse Nurit Iscar para la reunión con Rinaldi al día siguiente. No importa que ya no exista nada entre ellos. No importa que Nurit haya tomado ese compromiso solo por cuestiones profesionales. Y de subsistencia y de reparación histórica. ¿Nadie se enfrentaría a un antiguo amor años después en una edad tan ingrata para la mujer como los 50 y pico? Sin producirse mínimamente, le dijo su amiga. Y Nurit Iscar sabe que su amiga tiene razón. Él, Lorenzo Rinaldi, estará como siempre, supone. Tiene la absurda sensación de que estos tres años pasaron solo para ella. En la foto que acompaña a las editoriales de Rinaldi se lo ve igual, pero no sabe si creerle. Los periodistas a partir de determinada edad no actualizan esas pequeñas fotografías que ilustran sus notas en los diarios. Los escritores tampoco las que aparecen en las solapas de sus libros. Cuando una de ellas sale bien, queda esta eternamente. Sin embargo, a pesar de tener claro que las fotos se engañan, Nurit no puede evitar esa absurda sensación. Él debe estar igual. Del capítulo 8 del libro Betty Boo de Claudia Piñeiro.